Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque Microsoft pues pide paciencia y bueno aseguran unas declaraciones que la tecnología 4K y HDR para los videojuegos todavía está despegando. Creen que es muy difícil venderla al consumidor hoy en día y que bueno y que esta tecnología la 4K y la HDR adecuada para los videojuegos está en sus inicios. Ha sido Albert Penelo, diseñador y veterano desarrollador en la división de Xbox quien ha ofrecido sus opiniones al respecto en el podcast de Major Nelson comenzando por la sorpresa que le supuso que Playstation 4 Slim y Playstation 4 Pro no incluyeran el lector Blu-ray 4K en sus equipos. Dice que cree que es el momento de recordar que estamos justo al comienzo de toda esta tecnología, que los jugadores, los juegos, los desarrolladores y los fabricantes están en el mismo punto y debemos de acostumbrarnos. Nos dice lo siguiente, tenemos que pensar en esto, debemos averiguar que es lo que los jugadores y consumidores quieren y que es lo que funciona. El propio Penelo piensa que vender y mostrar este tipo de tecnología es muy difícil al consumidor porque se debe mostrar en dispositivos que enseñen estos beneficios y la gente lo tiene que ver. O sea, es muy difícil explicar yo desde aquí, desde el salón de mi casa, cómo es el HDR y qué bien se ve el HDR si no tengo una televisión HDR y no lo puedo ver ni yo. O sea, que tiene que ser el consumidor quien con sus propios ojos vea las diferencias. Porque básicamente mostrar a la gente lo que el 4K y el HDR es capaces de ofrecer es difícil cuando no estás reproduciendo contenido en un monitor o un equipo preparado para esta tecnología. Incluso en el tema de relatar a los consumidores, que es lo que os estoy comentando, cómo es este tipo de tecnología, hay un largo camino de recorrer. El HDR es una tecnología que está presente en las consolas, como ya sabéis, que está disponible en Playstation 4, en Xbox One, en las futuras consolas y todo esto. Pero que es muy difícil de vender al consumidor porque es el consumidor quien tiene que verlo. Así que nos piden paciencia desde este punto de vista, algo que me parece totalmente lógico y normal y que tendríamos que aplicarnos todos. Y la verdad es que tienen razón, sinceramente. Muchas gracias a todos por estar ahí, dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios, pero sobre todo vuestro like de apoyo. Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao. Chau.